Miren, cerré periférico pa' mi, solo. Una vez mostrando más lo que puede ser el dinero y el poder aquí en México, y lo me nadie. A la gente bien molesta ahí grabándome, señor no me grabe, soy figura pública. Así por prepotencia, literal, porque soy Fofo Márquez. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Papersheet. Fofo Márquez bloquea varias avenidas de Guadalajara. Para demostrarle al mundo que es un poderoso mantenida, soy aún es millonario. Para solo terminar metiéndose en muchos problemas legales, por seguir siendo el payaso de otro youtuber que se queda con todo su dinero. Mis chavos, creo que para este punto saben perfectamente quién es el chico niño Fofo Márquez. Literalmente hace menos de dos semanas estábamos cubriendo como decía que Kareli Ruiz era su novia. Y que también se fue de un antro sin pagar una cuenta de 60 mil pesos porque su lobuqui se fue con otro güey que sí podía respirar por la nariz. Pero ¿quién mejor para explicar quién es el junior más odiado de México? Y justo debajo de Memo Salinas, que el mismo analfabeta que apenas y sabe hablar español, la leyenda, Fofo Márquez. ¡Sos una p*** leyenda! ¿Nos besamos? No, no me vas a besar con el idioma. Ay, yo soy Fofo Márquez, una leyenda. Figura mundial. En España, en Estados Unidos me conocen. Pero ¿cómo no vas a querer besar esa babosa y fétida boquita, señorita? Si estás al lado de una leyenda. Una figura mundial. Que es reconocida desde Estados Unidos hasta España. ¡Mucho reconocimiento, bro! La leyenda de un niñote de 25 años que no hace más que malgastar el poco dinero que aún le da a su papá. Y ni siquiera le da la cabeza como para lucrar con su propio morbo. Y todavía espera que las mujeres se lo agarren. Únicamente porque tiene seguidores reales en Instagram. Y justo este del esnablecer, dentro de su hueca y tostada cabecita, pensó que sería una excelente idea frenar el tránsito de un puente y varias calles de Guadalajara para demostrar lo poderoso que puede llegar a ser el dinero de mi papá. ¡Oh, perdón! Mi prepotencia y fama mundial. Ya vamos a estar rompiendo duro. Voy a demostrar lo que se puede hacer con dinero y poder en el día de hoy. Bueno, voy a salir con otros Ruich Kids. Igual que yo. Voy a homenar y que se arma, que se arma. ¡Es correcto, Bofo! De una vez por todas veremos lo que se puede llegar a hacer con el poder de comprar seguidores en Instagram. Para más contexto vayan a ver la saga de videos que tenemos sobre el chico Fofo Márquez. Y el poder de intentar calentar a otros creadores de contenido que sí son relevantes. Y de juntarse con otros chicos niños igual de acomplejados que tú. Porque si no, ¿de qué otra manera puedo esconder que tengo un micropilín? Si no es con un autodeportivo y haciendo arrancones en la vía pública para poner en riesgo la vida de cualquier miserable que no le alcanza para esta vida llena de excentricidades. Y finalmente alimentar mi... Narcisismo. Ignorancia. Y frenar el tránsito de una avenida para hacer tiktoks. Hacerte tendencia. Y luego llorarle al alcalde cuando te diste cuenta que cometiste un delito. Lo documentaste. Y estará para siempre en redes como evidencia. Será. Lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, siempre me he preguntado qué fue lo que dañó tanto el cacahuatito que tenía Fofo en la cabeza como para motivarlo a intentar de demostrarle al mundo que sí es famoso. Y que puede hacer lo que quiera porque tiene números en redes. Y el poder de hacer vomitar a cualquier espectador con la babita que se le genera cada que conjuga mal una oración. Es una pregunta difícil de contestar. Ya que siempre ha sido muy responsable a la hora de desquitarse con los jaliscienses que estaban regresando de trabajar. Tengo que desquitarme con los demás porque, pues, me odio a mí mismo. Y, o sea, por eso soy prepotente. Literal. Todo sea por tener likes en TikTok, Fofito. Se hizo viral porque cerró el puente de Matutelemus en Guadalajara. ¿Pero qué pensarían si les dijera? Que todo este grupo de niños millonarios cerraron las calles de Guadalajara tres veces. Nunca subestimen los traumas de un chamaquito acomplejado. ¡Oh, perdón! El poder de un niño millonario. Porque justo antes de cerrar el puente, su grupo de machitos también intentó cerrar otras dos calles para cerrar rancones y ahora sí probar quién es el más venudo aquí. Bueno, pues vamos a seguir dando el rango iluminario. El parque cerrando calles iluminario. Como pudieron observar, los amiguitos de Fofo piensan que es chistosísimo andar en friega en la vía pública para que todos vean que tienen dinero, autos lujosos y que crecieron sin una figura paterna. O que esa misma figura paterna les inculcó que para ser unos verdaderos hombres deben de tener una mamalona, una buchona y una nave que te arranque de 0 a 100 para justificar que no acabaste la preparatoria. ¿Un 0 a 100 o qué? Yo voy a ser el juez aquí, miren, estamos cerrando literal la calle, la avenida, que ya está pitando y todo. La gente viene enojada. ¿Hay de veras con esta gente llorona enojándose porque un par de descerebrados cerraron el tránsito de la calle para hacer unos arrancones improvisados? Punto menos para Guadalajara. Por no permitir que unos niñotes huevudos hicieran arrancones en la vía pública. ¡Ay, Guadalajara! ¿Qué no sabes que no hay mejor manera de divertirse que poniendo en riesgo la vida de tus ciudadanos por un capricho? Guadalajara, Guadalajara. La tan bella joya del estado de Jalisco. Lugar reconocido por sus bellas mujeres y asnos de influencers. Como el Bofo Márquez y su nuevo padre Hot Spanish. Una de las ciudades más grandes de nuestro bello y corrupto México. Y como toda gran ciudad mexicana que intenta ser como la ciudad de México, debe de tener una zona para la gente mamona. ¡Oh, perdón! Para la gente bien, la gente fresa. Para que se vea quién sí trae en este chiquero. Y que puede experimentar la ilusión de que vive en el primer mundo. Que se desmorona al caminar tres cuadras de tu edificio. Donde la renta no está ni a la mitad de lo que cuesta en la ciudad de México. La zona andares, mis chavos. El Polanquito de Guadalajara. O como el Sonata de Puebla. Un lugar donde la clase media le juegue a que es clase alta. Y pueda soñar con que pertenece a la burguesía de este país. Y justo es la zona donde el Fofito Márquez ha estado habitando durante el último mes. Desde que su papi dominguero se llevó su niés. En la forma de subir los videos de Fofo a su página de Facebook lucrando con su morbo y no pagándole ni un peso. De lo que gana con Fofo. Pero el asqueroso hedor del niés de Fofo es inagotable, mis chavos. Por lo que el muy vivo y ser odiado youtuber de contenido de calidad como... Cita con una señora millonaria en Dubái. O Juanpa Zurita dijo que soy naco. Vio que había un niño sin papás. Y más importante aún. Una mina de oro que dejaron de explotar. Y lo tomó como suyo. Para que ahora lucre con él. Hablemos de poner el dinero a trabajar, eh. Quierete rey. Por lo mismo, lo manipuló para que cerrara varias calles de esta lujosa zona. Y el niño se pusiera a hacer tiktoks. No, no se molesten, gente. Por favor que esté haciendo tiktoks. Periférico, él solo quería. Ya, ya lo hemos cerrado para nosotros. Pero le quiero demostrar lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal, lo cerré aquí porque yo quise. Voy a hacer unos pequeños tiktoks. Porque quiero y puedo. Esconderé todas mis inseguridades en un acto ilícito para demostrarle a mi papá. Que no tiene un fracaso de hijo. Así que déjame un like. Si crees que Fofo Marquez es un ser tan deleznable que piensa que lo único que importa en esta vida. Es tener números en redes sociales y causar polémicas para siempre estar en tendencia. Sin importar que estés dañando tu imagen hasta un punto irreparable. O que pongas en peligro a la vida de otras personas y les hagas perder su tiempo. Por el capricho de un niño que nunca recibió el amor de sus papás. Y déjame un dislike. Like, si eres tío. O sea, a ver. ¿Cómo que estos plebeios no se han dado cuenta que ya llegó el rey de México? ¿Qué es el joder? No, 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 ya se empezó a perder la gente. Están pintando el traction. Es que la gente literal está molesta, está un poco molesta. Pero pues bueno, deben de entender que llegó el rey de México aquí. No es prepotencia, no es prepotencia. ¿Pero cómo va a ser prepotencia? Si hace tres minutos estabas en la casa de tu nuevo padre, Hot Spanish, diciendo lo que ibas a hacer en este video. Para demostrar lo que el poder y el dinero pueden hacer en México. Vamos a cerrar un puente. Así por prepotencia, literal, porque soy Coco Márquez. Illuminati. Los rich kids, mis chavos. Los chicos niños que todavía se indignan cuando la gente se las arma de pedo por cerrar una avenida para grabar unos TikToks. ¿Saben qué es curioso? Que ninguno de estos niñotes con pelos en el anacleto se puso a pensar que hubiera pasado. Si alguno de estos conductores que se lo tuvieron que pelar más de media hora en el tráfico por culpa del capricho de estos inútiles. Hubiese tenido una emergencia. O una ambulancia hubiese tenido que pasar. Y Don Mario se quedó esperando a que le salvaran la vida. Porque unos mantenidasos tenían que hacer un TikTok. Pero esos son problemas de mortales, sin seguidores. Y no pasó de más que la bandita de Guadalajaras la tuvo que pelar unas cuantas horas. Por decreto del rey de México. Solo hay una situación que sí me molesta. Que hasta el momento no han habido repercusiones para estos chicos niños. Y si no hay repercusiones querido Guadalajara. Estarás dando el mensaje que cualquier influencer con complejos de inferioridad. Acompañado de un grupo de babosos acomplejados. Pueden cerrar una calle o una avenida para tomarse fotos de Instagram. Y obtener los besos de papá en forma de likes en TikTok. Por suerte, no es como que otro baboso ha hecho lo mismo, ¿verdad? Punto menos para Guadalajara. Andas permitiendo que Disque Influencers anden cerrando tus puentes. Y como los pequeños simios que son. Se pusieron a copiar al tontillo mayor. Porque ya se dieron cuenta que se pueden cometer delitos en tu ciudad. Sin consecuencias. A ver señor alcalde. Que fue humillado por Fofo Márquez. Fofo Márquez señor alcalde. ¿Qué tiene usted que decir? Contra los dos tiktokeros. Pues les anuncio que el día de hoy. Se van a presentar denuncias en su condo. Por el cierre de estas vialidades en el municipio. Como dijo el Fofo del periférico de Guadalajara. Está p*** dejo de ver a su hijo. Y quiero ver que se vuelva a parar en Guadalajara. Pero señor alcalde. ¿Cómo se atreve a decirle un mantenido que no sabe hablar, leer o escribir? Que está bien penitente. Por favor no deje que su envidia lo domine. Y compórtese como lo que es. La persona que permitió que unos donadies cerraran múltiples veces sus calles. Sin olvidar que Fofito nunca se fue de Guadalajara. Y ahí sigue burlándose de usted. Haciendo de payaso para su nuevo padre el ser odiado Hot Spanish. Yo perdón. Haciendo contenido de calidad con otros rich kids. Pero no se preocupe señor alcalde. Que su mensaje lleno de muletillas le llegó al otro carnal que nunca aprendió a hablar bien. Y al parecer se asustó tanto. Que sacó una disculpa pública para buscar el perdón de los jaliscienses. Y para nada seguir avivando el fuego de esta polémica. No lo hice con manera de ofenderlo, ¿sabe? O sea, incluso si necesita que pague una multa. O sea, acepto mi responsabilidad y la voy a pagar, ¿vale? Y pues este... pues usted dígame qué hay que hacer, pues. ¡Por supuesto, Fofo! Se puede ver que tienes toda la intención de pagar esa multa y los posibles meses en prisión. Por infringir el artículo 125 del Código Penal del Estado de Jalisco. Y todo por haber grabado un TikTok para que sigan hablando de ti. Porque ese era su único objetivo, mis chavos. Hacerse viral. Haciendo tonterías para levantar sus números. Por algo ya me había hablado hace meses para que hiciéramos polémicas juntos. Y por eso piensa que le estás rompiendo. Porque lo único que importa aquí, en esta hueca y superficial vida, son los números, mis chavos. La cantidad de seguidores que tengas en Instagram va directamente relacionado con tu valor dentro de la sociedad. Sabido. Pero hasta eso nunca pensé que esto se fuera a hacer tan viral. No, no se ofendan. Yo lo hice a manera de contenido. No pensé que se fuera a hacer tan viral. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido. Mucha gente lo ha hecho. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder y saben. O sea, luego digo babosadas, ¿saben? Por favor, entiéndalo, alcalde. El niño le está diciendo que está consciente que a veces dice babosadas. A pesar de que lleva más de dos años mintiendo y calumniando a personas que sí son relevantes para colgarse de su fama. ¡Oh, perdón! Porque le tienen envidia. Además, otros influencers ya lo habían hecho y no hiciste nada al respecto, papacito. Según el honesto fofo, obvio. El alcalde debe de entender que la ley no aplica para personas que tienen más de 100.000 seguidores. Creo que debería de investigar un poquito más antes de hablar, envidiosillo. Yo no me considero mala persona, pero muchas veces a lo mejor de cierta manera, este, soy muy hateado porque soy envidiado y así. Yo no quiero entrar en problemas, no hice a manera de contenido. Si tiene hijos o supongo que consumen TikTok, que les explique un poco más cómo funcionan las redes sociales. De veras que la envidia siempre anda persiguiendo al niño Márquez. ¿Y cómo no envidiar esa falta de léxico? Ahorita vi que he desviado. Las viejas generaciones deberán de tratar de entender cómo es que funcionan las redes sociales. O puede ser, y corríjanme si estoy mal, que el chico niño Márquez deberá de entender que no todo en la vida es hacer polémicas para jugar a que eres famoso. Y mucho menos justifica que cometas delitos y pongas en peligro la vida de otras personas. Solo por echar arrancones con otros machitos acomplejados. Pero hey, lo bueno es que no es una mala persona. También he estado ayudando gente, ¿por qué no hacen virales a esas cosas? O sea, otra vez agarré, les doy despensas, agarré, les dije agárralo del súper lo que quieras por 10 minutos. A la gente necesitada, ¿por qué no hacen público esas cosas si me tachan de mala persona? Porque esos videos que merecen ser tan virales no son virales. Porque eres una mala persona, fofito. Una persona que disfruta de incomodar. Y eso yéndome muy bajito por la monetización. A las mujeres porque piensas que te deberían de servir solo porque tu papá tiene dinero. Una persona que contrabandea animales exóticos. Que también es ilegal. Porque eres un bueno para nada. Y eres una persona que constantemente miente. Para hacerse viral. Y ahora es nuestra culpa que tus papás nunca te hayan prestado atención. Y que no hagamos virales tus otros patéticos intentos de limpiar tu imagen. Al regalarle dinero a gente necesitada mientras te grabas. Y lucras con la miseria de los demás. Mejor regreso a con tu bola de chico niños para que puedan tapar una calle. Y se puedan tomar unas buenas pics para Instagram, güey. Si yo me peló con él le voy a dar fama y no. Y sí, güey, si me peló con él. ¿Ah, en serio, famo? ¿En serio acabas de decir eso en vivo? Uy, chico que no se quiere pelear conmigo, pero ve. ¿Qué onda, bro? Oye, vamos a hacer algo. Haz, haz, sin H. Haz un video criticándome. Y te lo contesto. Ocupo recuperar mis números. Hay, sin H, que hacer polémica. Hay una conversación larga. No olviden seguirme en Twitch. Donde reaccionamos a los chico niños whites y cans más odiados del internet. De lunes a jueves de 9 de la noche. Hasta media noche. No se lo pierdan. Y para el baboso Márquez. Tú sigue así, rey. Creo que ya nos dimos cuenta que no tienes ninguna intención de parar. En parte porque estás bien orate y no entiendes cómo funcionan las redes sociales. Y mucho menos la vida. Pero aquí estaremos esperando tu próximo acto polémico para que finalmente logres ser una figura mundial. O hasta que termines en el bote. O en algo peor. Yo fui. El experto en causar polémicas y ser famoso. Fofo Márquez. Bueno, hijados. Pues ahora sí. Este, hasta aquí el video del día de hoy. Luminari. Ahí la bella Luminus. Eso. Lo que toma el padrino Luminari.